Muy buena ubicación, a solo una cuadra de Metro Voltaire. París es inmenso, por lo que es poco probable estar cerca de todo, es por esto que estar cerca de esta estación ayuda muchísimo para los traslados. Llegamos horas antes del check-in, y el tipo que cuida la madrugada, fue muy mala persona que no nos permitió esperar en recepción, ni siquiera guardar las maletas cuando si se podía, tal vez le molestó que lo despertarnos a esa hora, pero no se justifica su mal actuar. Habitación individual en París por este precio está muy bien. Cerca del Metro, con algunos bares cerca, se puede llegar caminando a la zona de la maré muy fácilmente. La habitación, simple, pero correcta, con heladera, microondas, y te dan elementos para cocinar si los bebés. Próximo habitaciones muy cercanas una de otra, puede ser muy ruidosa cuando llegan los demás huéspeses, se escucha a través de la pared. Recomendable usar tapones de hoy dos baños compartidos. Solo tres de los seis pisos tienen baños y duchas. La habitación muy buena. Muy gentiles. Me ayudaron con la impresión de mis billetes de bus. No se hacen problemas con guardarte el equipaje después del check-out. Sin costos adicionales. Muy buena la ubicación, a 150 MTRS de la estación Volter del Metro. Pague la estadía y los impuestos municipales en efectivo cuando realique el check-in y cuando regreso a mi país, me cargan gastos en mi tarjeta de crédito que ya estaban pagos. Luego no hay ningún correo para contactarse con el hotel para hacer el reclamo. ¡Suscríbete al canal!